Felicidades a todos aquellos trabajadores de la nación que por amor a nuestro querido México están apoyando duramente a la Cuarta Transformación, llevando el mensaje de progreso de la Escuela es Nuestra hacia las comunidades. Muchas veces van caminando a pie, muchas veces van en carro, muchas veces van en caballo, pero ellos, la intención es de que todos recibamos los beneficios de la Escuela es Nuestra. Felicidades a todos aquellos, especialmente a mi amigo Eduardo Sánchez Estrada, que está trabajando duro, llevando el programa de la Escuela es Nuestra, muchas escuelas no tienen nada, están en Bajareque, en Ramada, pero hay algunas escuelas que ya tienen todo en su estructura, entonces lo están apoyando como computadora, ya con servicios de internet para que México siga adelante. Muchas felicidades, aquí les dejo muchas fotos de las comunidades que ya están, muchas de esas ya están avanzadas en las escuelas, algunas ya inauguraron como esta que está aquí, y a otras apenas están levantando sus edificios y otras pues ya tienen todo su estructura, entonces la van a, la están pintando, le están poniendo ya más tecnologías. Y saludos a todos aquellos trabajadores de la Nación, del proyecto de la Escuela es Nuestra. Este es un video, ahorita le voy a poner el video también, como ellos pasan por las comunidades. Estimadas y estimados, madres y padres de familia, maestras y maestros y jóvenes estudiantes, por medio de la presente, el gobierno federal presenta a ustedes el programa de Escuela es Nuestra. La presidencia de la república está consciente de las carencias indignantes y tristes en que se encuentran muchos planteles escolares del país. El que siga habiendo clases y construcciones con piso de tierra, sin luz ni agua, solo puede explicarse por la voluntad heroica de alumnos, maestros y tutores, convencidos de que la educación es indispensable para mejorar su vida, la de sus comunidades y la del país. Las malas condiciones de muchas escuelas no se deben solo a la falta de presupuestos para la construcción y el mantenimiento, sino a que los recursos han sido mal aplicados. La mayor parte de ellos se han destinado a mantener la burocracia y han sido despiados por malos funcionarios y por organizaciones civiles. Esta situación se repite en casi todos los ámbitos, la agricultura, la cultura y otros. Por eso, como ustedes saben, el gobierno federal ha venido repartiendo recursos del presupuesto de manera directa a quienes lo necesitan, sin pasar por oficinas públicas ni por agrupaciones privadas. Con ello, se busca que el dinero llegue completo a sus destinatarios, sin moches ni desvíos. Y esto mismo se va a hacer con el presupuesto destinado al mejoramiento y el mantenimiento de las escuelas del país. Nadie mejor que ustedes para decidir de qué manera mejorar y dignificar las escuelas de sus hijos. Si se organizan para mejorar y administrar su escuela, podrán organizarse para hacer frente a cualquier dificultad. Nadie cuidará con mayor honestidad y gastará con más sensatez y prudencia que ustedes los fondos públicos. Ustedes son el pueblo organizado y soberano. Para ayudarles con estas tareas, el gobierno federal les ha entregado junto con esta carta un manual de organización para que ustedes, antes de iniciar el año lectivo, realicen una asamblea escolar y elijan en ella al Comité Escolar de Administración Participativa que recibirá, administrará y aplicará los recursos, incluyendo una guía de utilización de recursos y comprobación de gastos. El país, apreciadas y apreciados madres y padres, maestros y maestras y jóvenes estudiantes han empezado a cambiar de manera radical y uno de los cambios más importantes es el arranque de este programa. La escuela es nuestra. Con él, el gobierno federal reconoce y acata el principio esencial de la democracia. El poder es del pueblo y para el pueblo. En lo sucesivo, en los planteles escolares del país, ustedes mandan. Gobierno de México. Margarita García Jiménez. Segundo vocal, Miguel Díaz Sánchez. Ellos van a recibir un monto de 200 mil pesos, por lo cual les pido un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 No había capacidad técnica para hacer caminos en los pueblos. Los están demostrando que sí. Y aquí en la región han sido beneficiados más de 10 municipios, específicamente de la Sierra Cucateca, con este gran proyecto. Y aquí es una muestra de organización de la gente. Por eso es que nace el otro proyecto, que es la escuela es nuestra, que vuelven a depositar la confianza en la gente y el recurso es directo, sin intermediarios, con un comité emanado de las asambleas de las escuelas. Este recurso lo pone en las manos el señor Andrés Manuel López Obrador, para que se inicie con algunas mejoras en las comunidades, en las escuelas en donde van sus niños. Sabemos que es poco el recurso, que no es suficiente para poder hacer o para poder cubrir todas las necesidades, pero es la intención que se tiene de poder trabajar. Todas las escuelas beneficiarias el día de hoy de este programa van a recibir este año y el que viene también así lo van a hacer. Si piensan construir alguna obra, pueden hacerla en etapas. El recurso de este programa se tiene que quedar en la comunidad, con mano de obra de la comunidad, implementando las buenas costumbres que tienen los pueblos originarios, como el tequio. Es algo que ya se está perdiendo, pero tenemos que reanudarlo, tenemos que organizarlo. Aquí en la comunidad, padres de familia, maestros, autoridades municipales, todos de manera conjunta, para poder salir adelante y realizar algunas mejoras en nuestra comunidad. El maestro Gabriel García, nuestro presidente de la República, tiene palabra y ha demostrado mucho esta cuestión de tener mucha cercanía con los pueblos. Por eso también nos ha instruido a todos los servidores públicos, a los servidores de la nación, de podernos a la orden todos ustedes, y de ayudar en todo lo que se pueda para poder hacer las mejoras con esos recursos. Ese recurso que están recibiendo el día de hoy se puede utilizar en tres cosas fundamentales dentro de la escuela. Equipamiento, rehabilitación y construcción. Para la rehabilitación y lo que es el equipamiento, no se necesita ninguna asesoría técnica. Ustedes deberán administrar los recursos y hacer las compras y las mejoras que creen convenientes para la escuela. En la cuestión de construcción, como regla específica se necesita a un técnico. Por eso el gobierno federal, el gobierno del estado, les está pidiendo a las autoridades municipales, inclusive están poniendo también el gobierno federal a sus técnicos, el gobierno del estado también a sus técnicos, para que les puedan ayudar en colmar este requisito nada más, que es una hoja responsiva de supervisión de la obra, la firma de un ingeniero con cédula profesional. Colmando este requisito, ustedes deberán de organizarse en la comunidad, con los albañiles de la comunidad, con el maestro albañil de la comunidad, y hacer la obra que ustedes quieran, sin erogar ni un peso en asesorar de administración participativa. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los recursos administrativos que fueron conferidos a las instituciones educativas que hoy reciben. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la comunidad estudiantil. Si no lo hicieran así, que la nación, el estado, el municipio, los padres de familia que hoy están presentes, los profesores, se los demanden. Muchas gracias. A nombre de las instituciones beneficiadas, damos nuestro gran sincero reconocimiento al gobierno federal y al gobierno estatal por esta colaboración que han tenido para formar el programa La Escuela es Nuestra. Si bien es cierto, no va a cubrir las diversas necesidades que tienen las diferentes instituciones, pero sí va a ser de mucha ayuda para que nuestros niños puedan ser beneficiados y bien puedan también aprender con estos materiales que se vayan a adquirir, o si bien una construcción que se vaya a realizar, pues va a ser de mucho provecho. Y por eso, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.